Ella quiere Voy a darle La, 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 la Se hace el mancho de forma Muñequita linda, pelvada Y con el reno, con el pala Ella quiere, que ella está escucha Ella quiere Voy a darle La, 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 la Pájese La, la, la Pídenme La, la, la Hay una maldita Ella quiere Recuperar Mi caminata Yo creo Que la, 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 la La, 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 la Y con el reno, Todo eso Dame tu querida Y yo quiero Con que tanta Con que sea Que lo quiero Es que ella tiene El proceso De mi latín Y sin tenerle Todo el mundo para mí Es que tengo Amiguita Que te quiero Con placer Y jugando Que la mente Que yo quiero Que la gente Ella quiere Amiguita 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 Amiguita